Mientras tanto arrancamos con el primer tema del día que tiene que ver con García Moritán, que sigue siendo noticia y el motivo ahora es porque se autointernó, o sea lo hizo voluntariamente en una clínica en Entre Ríos, una clínica donde se suele ir para desestresarse o curarse de adicciones, adelgazar y demás. Esa imagen es la que se filtró, la verdad muy mal que se haya filtrado una imagen en una clínica donde se supone que tiene que haber privacidad. Si son todo gente gordita, yo fui... Pero que tiene que... No, 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 no. Escuchame, la clínica es así. Le digo porque si no vamos a tomar, pobre tipo, nos vamos a unir con eso. Es una clínica donde a 10 kilómetros hay un pueblo. Salen todos en fila a comer al pueblo. ¿Y qué tiene que ver? O sea, no es clínica abrir. Eso no tiene nada que ver. Si vos estás en una misa dentro de la clínica levantando la mano porque te piden que levantes la mano si tenés algún pecado, literal lo que estoy diciendo, entonces en ese momento levanta Moritán como todos, ¿no? El que esté libre de pecado que tiene la primera piedra y lo enganchan levantando la mano para pedir perdón por los pecados. No da la sensación que es sacada de alguien que la hizo tipo oculta, si no parecería ser algo más como institucional o algo, una cámara abierta. Este fue el segundo. El que tiene toda la información es Santi Esposato. Contame, Santi. ¿Cómo es la clínica y cómo se filtró esa foto? Esa foto no es el principal problema que tuvieron en la clínica. El enojo fuerte fue con la primera foto de García Moritán, la que vimos en la cuenta de Instagram de Gossipiame, que es una foto donde se lo ve a él como en el hall principal. ¿Y cuál es el problema principal de esa foto? Que fue esa que estamos viendo ahí. Que ahora nosotros resguardamos la identidad de los que están ahí alrededor. Claro, que aparecen todos. Se ven pacientes y se ve personal de la clínica. A ver, ahí ya hubo un problema muy grande. ¿Por qué? Porque una de las cosas que te ofrecen en los distintos tratamientos es una especie que no es tan estricto de desintoxicación de la tecnología. O sea, te piden que no uses tanto el celular o que lo uses a cuenta gota. Sí, que te desenchufe la idea de desconectarse del día a día. Sí, supervisado. Bueno, el día de la madre posteó Moritán. Exactamente, y eso se hace bajo supervisión. No solo posteó Moritán, también posteaban los otros que estaban en la clínica bajo supervisión en muchos casos de los terapeutas. ¿Por qué? Porque hay muchos suicidas ahí también. Y hay que tener cuidado con el mensaje que mandan. Eso lo supervisan todos. ¿Qué te podés hacer en esta clínica? Como un poco contaba de Alessandro, podés ir a dejar de fumar, a bajar de peso, a disminuir la ansiedad y el estrés, que es por lo que fue Moritán. Y no fue por motus propio, fue por recomendación de sus amigos. Es más, sus amigos pagaron la habitación. ¿Ah, en serio? Sí. Y ahora te voy a contar cuánto pagaron, porque hay tres habitaciones distintas. También podés ir para... Adicción al sexo. Adicciones tengo yo. Yo tengo un amigo que fue por adicción al sexo. Puede pasar. Se escapó al pueblo, por eso... Ay, por favor. Por supuesto que es una clínica de pacientes de clase media alta, ¿no? Sí, es una clínica muy prestigiosa, donde ha ido muchísima gente famosa también y nunca ha trascendido ninguna información. No, 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 no. Ninguna foto. ¿Eh? Un prófugo. Ninguna foto, por eso. Políticos también. Es un lugar, además, que tengo entendido que hay muchos extranjeros, ¿no? O sea, como que no... Sí, 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 van de distintas partes del mundo. Quien nos puede contar es Justina Britos, que está allí en Entre Ríos, justamente en la clínica. Hola, Justina, ¿cómo estás? Hola, Mariana. Hola a todo el equipo. ¿Cómo les va? Sí, estamos en Villa Libertador, San Martín. Y como ustedes decían, el centro de Vida Sana es donde está Roberto García Moritán. Y es así. Bueno, se dan todos estos tratamientos que recién mencionaban. Y tenemos la data importante de los días que Roberto ha contratado en este centro. Porque en un principio se hablaba de una semana que había contratado y había revuelo también por el tema del precio, que recién mencionábamos que equivalen a más o menos 2.000 dólares por semana. Bueno, tenemos la información de que se extendió un poco que él en realidad contrató más días. Tenemos el número exacto. ¿Quieren saberlo? A ver. Bueno, García, Roberto García Moritán, va a estar 21 días en este centro. Muchísimo. Tres semanas. Eso es lo que él contrató. Exactamente. No sabemos todavía, bueno, si él va a estar efectivamente toda esta cantidad de días, pero eso fue lo que contrató en este centro. No, yo no aguanto. A mí me tenés 21 días encerrada ahí, sin celular, comiendo dieta y respirando, y me agarra un ataque. En vez de relajarme, me estresa. No, pero a lo mejor lo necesitaba, Mariana. Por ahí necesitaba. No, no, evidentemente. Yo pensé que, por eso digo, quizás tiene un cuadro de estrés justificado, ¿no? Porque la verdad, la exposición que han vivido en los últimos días, tanto él como Pamita, ha sido muy alta. Todas las noches lo llamaba llorando. Claro, debe estar mal. En ese momento donde se comunican entre ellos y le dicen, Roberto, ¿por qué no te vas acá? Y le contrataron la suite ejecutiva, que sale 2.780.000 pesos por semana, porque tenían la más barata, que es la estándar de 2.450.000, y la suite, que es 3.300.000. Sí, pero tenés que dormir con un tipo al baño, todo va al baño. Es un tema bastante importante. Pero bueno, ¿no son individuales las habitaciones, Mauricio? No, son de a dos. La que él dice es de a dos. ¿Cuál? Le toca a gente que por ahí va. La que está a él es individual. A veces estar acompañado en la habitación compartida forma parte del tratamiento. A veces es una indicación terapéutica. Hay camas matrimoniales o individuales, así que tal vez se les tenga una solo en una cama matrimonial. No, no. Fíjense que este hombre sigue a dos. ¿Vos vas a hablar de una persona desconocida? ¿Estás pagando eso? Ahora, fíjate que él se va a un centro de rehabilitación donde no me dejan entrar celulares, para estar tranquilo, y le sacan tres fotos. Bueno, perdón, claro. Es impresionante. No tiene dónde estar sin que lo sigan. No, es difícil para él. La verdad que hay que decirlo, por más, o sea, es la vida privada de él, ¿no? O sea, ya renunció a su cargo político. No tiene mucho más que explicar de acá en más, pero bueno, el acoso sigue, ¿no? Contame si, Justina, si se sabe si pidió algo en especial, distinto, si se quejó, por ejemplo, me imagino que sí, por la filtración de la foto, si se sabe quién la filtró. Bueno, esta información no nos pueden brindar porque realmente es un centro para que ellos estén, digamos, de manera privada. Lo que sí con lo que hablaban del teléfono celular, ellos pueden estar con el celular. Obviamente que se les recomienda tener el menor contacto posible. Sí, lo que no tienen son televisores. Pero yo creo que él debe estar ahí continuamente explicándose algo de lo que está ocurriendo. Porque por ahí muchos se preguntaban ¿por qué se filtró tanto esta información? Él también se lo dio a conocer a un periodista. No es que, digamos, fue solamente la foto y nada más. Él le dio a conocer a un periodista que estaba internado ahí o el periodista lo llamó porque sabía que estaba internado ahí y él lo confirmó. No, me parece que, no sé si... Sí. No se sabe quién empezó, cómo, pero, digamos, él dio, o sea, dijo la verdad que si se estaba acá, lo dio a conocer. Entonces ahí está la pregunta de muchos, ¿no? Bueno, ¿lo habrá hecho porque quiere llamar la atención? Quiere que vean que está arrepentido por las cosas que están pasando, lo que se está diciendo. Claro. También vimos lo del templo, lo que se veía en el templo. Ese video que se vio donde él levantaba la mano cuando preguntaban si estaba alguien arrepentido. Ese video sabemos que fue de un vivo donde se filmó, digamos, el culto, se le dice aquí, ¿no? Es un culto donde él estaba también adelante. O sea, si vos no querés llamar la atención, me parece a mí, eso es opinión yo, ¿no? Pero si vos no querés llamar tanto la atención, estaría adelante de donde se ve que hay cámaras, se están filmando, por eso... Sí, hay cámaras, filman, es así, no es más privado. Es un vivo, es un vivo. Pero era un vivo de ahí. Mauricio, tú ahí no puedes... O sea, ¿cuándo te internaste ahí? No, no me interné. Llegué hasta la puerta. ¿Viste a ver un fiel? Acompañé a un amigo que estaba excedido de peso. Tuvo dos semanas. Volvió con 500 gramos menos. Ah, no le fue bien. Yo conozco gente que... Realmente la clínica me la ha ponderado muchísimo, que es un lugar... Sí, es muy bueno. ...de los mejores que hay aquí en la Argentina para eso, ¿no? Con ese fin. No, lo que contaba un poco, Justina, de la filtración del material, se filtra la foto de Moritán, que todavía no pudieron descubrir quién la sacó. Dicen que uno de los pacientes. Y Daniel Ambrosino, periodista del canal, le escribe a Moritán y Moritán le confirma que estaba ahí, pero no especificó... Sí, sí, claro. No es que él quería que se supiera, me parece, ¿no? O sea, a mí me da la sensación de que él necesita, además, un poco de perfil más bajo en este momento. Se fue huyendo de eso, ¿no? De alguna manera, si te vas a recluir ahí es porque querés estar más tranquilo. Ya que está sufriendo mucho el tema de los periodistas esperándolo en la casa. ¿Pero cómo no le va a doler? Entonces le dolió la separación, digo, no era una parte... No era... No había... No, porque acá se habló... Todas. Perdón, perdón. Se especuló con el tema de terceras en Discord y demás. Es muy difícil estar en ese lugar, ¿eh? Claro, ¿cómo no? ¿Cómo no le va a doler? Claro. Sí, pero aparte puede desarrollar una fobia, no sé, o sea, se está hablando de él, de su intimidad, de todo. Después, bueno, está bien. Está quien dice, bueno, se la tiene que bancar porque es conocido, porque está casado... Y aparte porque, digo, el que se mete por lo general, por lo general en política es porque tiene una intención, tiene una carrera para seguir o tiene la intención de generar una carrera. Él esa carrera la perdió, ya no lo va a... A él se le derrumbó todo. Se le derrumbó, no va a tener un cargo público nunca más, su carrera política está sepultada. Bueno, igual... En este país no hay memoria ni para lo malo ni para lo bueno. Es así. Yo no creo... ¿Qué es lo malo de Monita? ¿Por qué seguimos insistiendo con esta víctima? ¿Qué es lo malo? Lo dejó la mujer. Es un tipo abandonado, lo dejó la mujer. A mí me informan, Mariana, que te quería preguntar esto, Justina. Sí. Te quería preguntar esto, Justina. Ahí cerquita hay otra clínica, cerquita de donde estás vos, que eso es local, además, que es la clínica sanatorio Adventista del Plata, que es infinitamente más económica y tiene como particularidad intentar acompañar procesos terapéuticos parecidos, pero ser más estricta. En cambio, ahí donde está Moritán, me dicen que en efecto pueden salir y entrar cuando se les lasca. ¿Esto es así? Exactamente. Es así. Es más, en las actividades que están dispuestas, que tienen hechas en la semana, hay actividades para salir a recorrer también la ciudad. El primer día que ellos ingresan el domingo pueden salir a recorrer la ciudad. Ellos no están privados de la libertad. Salen, pueden recorrer con el grupo mismo o con su coordinador, como le dicen. Y otra de las actividades también que tienen es recorrer el sanatorio. Ellos no están privados. Y además, el sanatorio funciona espectacular acá en la provincia de Entre Ríos porque es con obra social. Eso sí hay que destacarlo. Y eso es de primera calidad. Y además, Justina, lo que vos decís es que las imágenes del templo adventista donde se lo ve a Moritán levantando la mano, ¿no es? ¿Fue de un vivo de Instagram? No, de Instagram no. Fue un vivo, me parece que fue en la aplicación de YouTube. No te puedo confirmar exactamente, pero fue... Se transmite la misa. Yo quería preguntarte, el retiro espiritual no tiene nada esto, ¿no? No es un retiro espiritual. no es un retiro espiritual. Porque un retiro espiritual con cámaras adentro y con transmisión en vivo no lo vi nunca. Es más gran hermano que otra cosa. Y ellos, yo hablaré con una señora que también estuvo aquí para perder de peso, por ejemplo. Y ellos me decían, nosotros estábamos todo el día con el celular porque nos gustaban las instalaciones, sacábamos fotos a nuestra familia. Y es como que entre ellos que dicen, vamos a intentar cuidar nuestra publicación. No es lo mismo quien se estre... Quien está internado para bajar de peso que quien está internado por un problema de salud mental o quien está internado no sé, por estrés, lo que fuera, ¿no? O sea, no es lo mismo. Supongo que no tendrán las mismas restricciones para todo el mundo. No sé, ¿ahí, por ejemplo, hay sectores o todo el mundo puede estar en cualquier lugar? Hay sectores. En realidad, los programas son para todos prácticamente lo mismo. Pero cambia, varía el acompañamiento más que nada de los médicos, ¿no? Esto se le hace una evaluación previa cuando llegan que ahí se determina, bueno, a ver, si es por pérdida de peso más por nutricionistas, a ver cuál es el objetivo que necesitan. Qué lindo lugar, ¿eh? Es por un conjunto de sustancias problemáticas también es otro... No es una rehabilitación, también ellos sacan, no es un centro de rehabilitación. Ellos estaban acá para hacer un acompañamiento al tratamiento que ellos realizan en este caso, ¿no? que son similares a las ciudades sino que se hacen abordajes un poquito más diferentes a cada persona. Más profundo, sí. Perdón, uno de los programas, el último, se llama Vacaciones Saludables. Así que para que... Está bueno. Yo después de esta noche me parece que me vendría barro. Después me encuentro con Moritán y les traigo información. La información que tengo es que primero que hay muchos políticos, especialmente del noreste argentino, que hay muchos políticos, gobernadores, que hay mucha gente que ha ido ahí, incluso algunos con causas judiciales pendientes, cuando se venía el procesamiento se guardaban ahí como forma de tranquilizarse y no ver lo que pasaba. Ahora, mucho empresario que va ahí vuelve contento porque vuelve con un par de licitaciones ganadas. ¿Hacen negocio? Y sí, se hace mucho negocio ahí. Hay gente que se interna para hacer negocio. ¿Y se entablan relaciones humanas también? Sí, no, no, humanas no. No, eso no. ¿No? No. A mí, Justina, también hay parejas que han salido de ahí. Yo tengo una pareja, ahora que decís, tengo una pareja que salió de ahí. Claro, me informan que se crean parejas. Sí, bueno, claro, cuando la gente está sensible, está vulnerable, abierta a conocer gente. Es muy interesante, perdón, cuando digo, es muy interesante, estaba revisando el YouTube, digo, porque capaz que estaba la misa, no está la misa, pero te enseñan a cocinar, o sea, te muestran cómo les enseñan a cocinar, a hacer ejercicios, a tener equilibrio, entradas en calor. Claro, hay distintas actividades, hay caminatas, ahí. Y en el YouTube las van mostrando, y cosas, claro, depende, me imagino, por qué va cada uno. Sí, Justina, contame, me encanta el lugar, estoy viendo imágenes, es hermoso. Tengo información, podemos hablar, las actividades según los horarios por día, si quieren hoy martes nos podemos fijar a ver cuáles son las actividades de este centro. Ahí estoy viendo un parque divino, mirá qué lindo pasar a ir a caminar, ¿no? A mí me dicen que es de excelencia y tengo nombres, a ver, porque en la historia de este centro han estado muchas y muchos, de los que se puede nombrar y además yo los nombro no soy como D'Alessandro. Yo me acuerdo de Cano que estuvo ahí. Claro, que esconde todo porque esconde todo debajo de la alfombra, vaya a saber por qué. Eduardo Dualde y su mujer estuvieron allí, Chano. Chano, me acuerdo de Chano, Eduardo Dualde y Chiche iban siempre, para desintoxicarse. Exacto, Chano estuvo allí, Mercesos en su momento estuvo allí, León Gieco muchas veces me cuentan, estas son fuentes periodísticas de allí también, Justina Pocho, la Bessi ha estado en esa clínica también muchas veces. Ahora, también hay un colega, Lilita Carrió, Lilita Carrió, atención, hay un colega, Justina, que me dice que vive muy cerquita de ahí, que me dice que suele ver por los alrededores de la clínica estas escenas. Te lo voy a leer textualmente. A ver. Salen, salen, chupan, puman, se escapan por los campos. ¿Esto es así? Y bueno, es lo que dijimos al principio, me miraron con cara de loco acá. Pero si vas para desintoxicarte, ¿cómo vas a escaparte? Cuando pasan 10 días, pica el bagre, todo el mundo sale corriendo. Sí, porque ahí se come muy poquito, con muchas... Y en el pueblo hay como turismo. Justina, contame, ¿qué porcentaje de gente que huye de la clínica hay? No, no, no es alto, porque además para algo están pagando. Claro. Pagan. Bastante animado, pero además, lo que decíamos, me decíamos esto, en la libertad, se mató un poco que me iba a fumar. Ay, no escucho nada, no le entiendo. A ver si podemos mejorar un poquito el sonido. Justina, que no te estoy escuchando bien. No sé si es la señal. Si querés, mientras te agrego que el que fue también que estuvo por estrés y le gustó tanto el lugar que se terminó comprando una chacra ahí es Pancho Dotto. Sí, exacto. Ah, mira vos. Exacto. Claro, que él tiene el refugio, se llama. Ah, el refugio, tal cual. Chacra allá en Entre Ríos, mira vos. No, la verdad que es un lugar que evidentemente la gente que va se queda enamorada, que vuelve, ¿no? O sea, como que los que van vuelven. Un boomer. Bueno, Moritán entonces se va a quedar ahí 21 días. Enseguida vamos a volver con Justina que tiene más información. Tenemos un informe. Adelante. Roberto García Moritán voluntaria o involuntariamente está siendo protagonista de escándalos semana tras semana. Una mala racha que le dicen. Primero, fue tapa de diarios y revistas por su polémica separación con Pampita, con catarata de chats del lado de la modelo y muchos rumores de romances clandestinos por el lado de él. Siempre fueron negados. Luego vendría su renuncia barra despido de la función pública, ya que dejó su cargo como ministro de Desarrollo Económico Porteño. Su gestión había sido muy cuestionada por propios y ajenos. Terminó dando un paso al costado. Luego aparecieron las fotos de él caminando solo por las calles con un pack de cervezas y recién separado. Nunca se supo a dónde fue ni para quién eran. Y ahora, el escándalo se mudó a la provincia de Entre Ríos porque el ex de Pampita decidió internarse en la clínica Vida Sana Puigari de Villa Libertador San Martín, una localidad de tan solo 6.500 habitantes. Ese lugar ya tuvo visitantes ilustres como Chano, Pocho Labessi y Maradona, por citar ejemplos. La institución se dedica a tratar a personas con problemas de adicción para bajar de peso, disminuir el estrés, tabaquismo, ordenar hábitos y consumos y desintoxicarse de la vida cotidiana. Suele verse a muchos políticos visitando el lugar. Este retiro para sanar no es barato y puertas adentro son muy estrictos con sus reglas. Horarios fijos, rutinas obligadas, sin celulares ni contacto de ningún tipo con el mundo exterior. El escándalo que lo involucra se desencadenó por unas fotos que aparecieron del propio Moritán internado en un lugar donde está terminantemente prohibido usar celulares. Además, el exfuncionario habló con un periodista explicándole su internación. Esto parece que enojó mucho a las autoridades de la clínica, ya que apuestan mucho a la confidencialidad que exigen a sus pacientes, la cual Moritán habría roto. Otra polémica para el ahora exmarido de Pampita. Seguramente este año 2024 no será bien recordado por él. No es culpa de Moritán que se haya filtrado todo eso. No es que él se autotrapó la fórmula de la víctima. Los monjes trapenses en azul. A ver, si quería, digo. Sí, bueno, este es un lugar por médicos. Este es para el arrepentido pero el que está medio arrepentido. Porque el que está arrepentido, de verdad, se mete en los monjes trapenses. En un monasterio clausura te mete. ¿Viste hasta ahora una foto? Yo si algún día me tengo a arrepentir, pide el apoyo, Gary. Y hablás. O sea que nunca te vas a arrepentir de todo, de nada. Pero pará, ¿viste alguna vez una foto de alguien, de algún famoso adentro? Sí, sí, ¿viste vos? A ver, tengo la posible trama de la filtración de esta imagen. Te puedo mostrar mínimo 50 fotos. ¿De adentro? ¿De gente famosa de adentro? Yo tengo una persona que fue muchas veces, dos veces la compañía de transporte. ¿Por qué tiene que ver eso que te dice? Y le saca fotos a los famosos. Se juntan, salen junto a la noche. Pero te estoy responsabilizando al amigo, directamente. Me dicen que pudo haber pasado esto, Mariana. no me cuentes todavía. Voy a hacer un aviso y vuelvo con vos. ¿Sabías que Kanji tiene la tablet perfecta para vos? Con un elegante chasis metálico y pantalla de 10 pulgadas, la nueva tablet Kanji Cross tiene el espacio y rendimiento ideal para todas tus aplicaciones, fotos y videos. Liviana y moderna, cuenta con doble cámara trasera para llevarla a todos lados. No esperes más y adquirí la nueva tablet Kanji Cross en todas las casas de artículos del hogar o visítanos en kanji.com.ar. Kanji, inspira tu mundo. Mirá. En Kanji, encontrá lo mejor. En Kanji, lo tiene para vos. Con Kanji, tenés más una opción. En Kanji, tenés más una solución. Kanji, inspira tu mundo. Visítanos en kanji.com.ar. Muchas gracias, Kanji. Bueno, contame, a ver. Este tipo de celebración, si se quiere, misa, que estamos viendo que es propia del culto adventista, no es una misa católica, católica apostólica, romana, cristiana, es cristiana, no católica sería, ¿no? Exacto, junta a quienes están en vida sana, que es este predio muy VIP, para gente con muchos recursos económicos, y a quienes están en el centro adventista que citamos hace un ratito, que está ahí cerca, que es muchísimo más económico, que trabaja con obras sociales, como bien, con Cristina también, y demás. Ahí se juntan todos. Ahora, las primeras filas están reservadas para quienes están en vida sana. Por eso está él en primera fila. No es que se habría ubicado Moritán en primera fila para salir especialmente en foco. Y me gustaría saber que después se lo voy a preguntar a Justina si es obligatorio ir a esa misa o a esa experiencia, a esa ceremonia. Muy probablemente. ¿Vos decís que es obligatorio? Porque a mí me llama la atención, ¿no? Muy probablemente. No te pueden obligar tampoco. Debe ser parte también de la sanación. Hay como muchas libertades en el lugar también. Porque, porque bueno, si vos sabés que vas a estar ahí más expuesto, que te va a ver todo el mundo, ¿no es cierto? La verdad que hay que reconocer que por lo menos le pone la cara a Moritán, ¿no? Y contesta los mensajes y todo.